Casandra 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 habló a todos de sus sueños, mas nadie la oyó Nadie creyó en Casandra y sus visiones Y la gente solo vio en su augurio, delirio y locura La condenaron a vagar perdida y sola Herejía es mostrar la verdad descarnada y desnuda Abandonada tras los años la encontró Un muchacho que andaba buscando esperanza y respuestas Casandra habló con pasión de sus presagios Y de la luz del amanecer brillando tras la puerta Creo en ti Casandra, no estás loca Se besaron y en su boca florecieron madres selvas Dulce Casandra, ponte de pie Yo te he conocido antes, quizá te soñé Hay quien duda y ahí cree en la leyenda Juntos buscarán la puerta Dulce mañana Yo no sé, creo en Casandra Yo no sé, creo en Casandra Dulce mañana Yo no sé, creo en Casandra Creo en Casandra Yo no sé si, creo en Casandra